Bésame Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Fulfill all your wildest dreams Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho